¿Estás diciéndome si paso a buscar a mi ex esposa y la llevo a prisión? Del director de Hits ¿Eres un cazarrecompensas? ¡Maldición! ¡No puedes ponerme en una cajuela! Ni siquiera voy a sudar Mantengan a sus enemigos cerca Tiene una camioneta negra que nos está siguiendo y quizás quieran matarme ¡Ay no! ¿En qué demonios te metiste? ¿En serio? ¿Ahora te interesa? Mantengan a su ex más cerca ¿Acaso intentas seducirme? Sí ¿Qué te gustaría tocar primero? ¿Quieres tocar mi arma? ¡Eres un estúpido! El cazarrecompensas, sábado 30 de agosto a las 8 de la noche en Sábados de Película ¡Conéctate a Canal 6!